Hola a todos, hoy es 27 de mayo, el día 25 de mayo salió uno de los nuevos trailers o videos sobre el gameplay y las razones por las cuales te debes de emocionar por Mighty No. 9, este nuevo juego de nuestro querido y controversial amigo Inafuni. ¿Por qué digo controversial? Pues él ha sido el productor o fue productor de los juegos de Mega Man y como podemos recordar Mega Man en algún momento ya dejó de tener como una innovación muy significativa y en lo personal cuando le veo este trailer le veo algunas cosas un poquito curiosas, de hecho es muy diferente ver este trailer en YouTube directamente, cual recomiendo que lo vean todos o verlo en este video. De hecho si no han visto este trailer en específico yo les recomendaría que dejaran de ver este video fuera del trailer y después regresaran, les voy a decir la razón. Este trailer tiene una voz, un voice over donde casi que nada más faltó que te dijeran mira que increíble es este juego, solo tienes que ver como se parece a Mega Man y pero realmente queremos que sea diferente. Tienes el mismo placer, tienes el X-Buster o lo que sea, pues se parece, pero mira te puedes deslizar y puedes como abarcar distancias como si fuera X-Pro en el aire. Entonces eso es a lo que voy, solamente le faltó que le hicieran como una especie de slow, como slow motion o hacerle un poquito de parar el video y empezar a argumentar por qué te debes de comprar este juego. Curiosamente, yo cuando lo estaba viendo dije, oye pero esta madre no se parece, o sea tiene las bases de Mega Man pero tampoco se parece o parece ser que funcionaría o que se maneja como un X, ¿no? O sea realmente es súper súper diferente, entonces son cosas que me llamaron la atención y que dije bueno y eso que chingado significa, ¿no? Entonces creo que, y sobre todo con el dinero que juntó Inafune, mucha gente estaba esperando, wow, o sea que Inafune realmente justificara pues todo el dinero que se llevó, ¿no? Si era bueno, como sabemos con esta empresa Concept empezaron a hacer más cosas y que después quería hacer Legends y lo que siempre dijimos, oye primero cumple con uno y después haz el otro, ¿no? Realmente, miren, no quiere decir que no lo voy a jugar, pero no voy a estar ahí para comprar el día uno, no voy a estar ahí para comprar al primer mes, seguramente lo va a comprar después de un año, después de unos seis meses, a menos que salga en oferta, etc. Pero realmente no es como que diga, wow, tengo que jugar esto, nunca he jugado nada así, ese es el problema que tengo con este trailer. Para mí es, oye, pues yo no siento que es un concepto completamente diferente, a mí los juegos que me llaman la atención y que voy a hacer en mi compra de día uno, es decir, nunca he jugado nada como esto. Y lamentablemente, pues, yo siempre lo he dicho, a mí el sistema de combos, a mí el sistema como de cadenas, de pégale y luego vas con uno y cien por ciento y no sé qué, a mí no me llama la atención, a mí realmente no me llama la atención. Entiendo muy bien que quisieran darle como un twist a la fórmula de Mega Man, lo que dicen es su sucesor espiritual, sin embargo, para mí no me hace todavía click. No sé a ustedes qué opinen, qué les gustó más del trailer, qué no les gustó, a mí la verdad es que el problema que tengo es que me deja, no me vende, no me termina de vender. Son robots grandes, lo he visto muchas veces, un poquito de platformer, me deslizo, ya lo vi varias veces, cargo, cargo, disparo, ya es un túnelcito, ya lo jugué con 40 horas en Final Fantasy. Final Fantasy XIII. Entonces, troleo aparte, realmente yo no estoy viendo un gameplay que diga, qué frenético, qué locura, no mames, súper diferente, ve, te disparan desde el fondo, no mames, eso nunca lo habíamos visto. O sea, si me explico, es como el tema de, oye Inafune, se supone que tú tenías que hacer algo completamente, wow, mind blowing, y esto a mí no me suena bastante genérico. Eso no quiere decir que esté en contra de la gente a la que le gusta, de hecho me llamaría la atención el que me dijeran, oye, fíjate, yo quiero jugar por esto, porque he estado jugando todos los Mega Man X, ya me hizo falta, ¿no? Después de que mataron Mega Man X de esa manera otros juegos, o sea, es que las variantes que hicieron en los juegos de Advance, de X, no me gustaron tanto, entonces, pues ya me hace falta algo más platformer como tipo Mega Man, ¿no? Sin embargo, pues tenemos al Mega Man 9 y al Mega Man X, que lamentablemente no mucha gente ha jugado en descarga, entonces, a mí me gustaría que me dejaran comentarios sobre qué es lo que más le gustó de este trailer, a mí en lo personal, no me llama atención, es lo que sucede, o sea, yo en este momento me dicen, es que quiero 900 varos, quiero 800 varos, uy, no, no te los doy, o sea, perdóname, no te los puedo dar, o sea, mi carta no me permite dar esa compra de prueba, a ver si lo quiero o si no lo quiero dar, y si me gusta, y si no sé qué, es como, no, no me atrapaste, no. Curiosamente, este video lleva, y a veces les voy a decir, ¿eh? Porque ahí la llevo peleándome en dislikes con ellos, lleva 20,691 dislikes, y 2,800 likes, yo ni le di dislike ni le di like, simplemente es como, realmente no me interesa, me da igual, entonces, no sé si a ustedes que les gustó el trailer, que llamó la atención igual, y también dicen, no, pues es que no me terminó de cuajar, no me terminó de emocionar, es el punto, ¿no? No, no me hizo mojar chon, hace mucho que no utilizo ese término, pero creo que es, es precisamente lo que me describe, con base en lo que viene el trailer, no me hizo mojar chon, si a ti te hizo mojar chon, pues dime, ¿no? ¿Qué es lo que te está haciendo mojar chon? A lo mejor, el recordar, ¿no? No mames, yo jugaba a esto, se parece mucho a lo que jugaba, etcétera, pero es diferente, vamos a darle una oportunidad, etcétera, y pues a mí me gusta saber quién le va a dar una oportunidad en los comentarios, eh, la verdad, lamentablemente creo que hubiera hecho el trailer mucho mejor, está súper trillado, ¿no? Como escena de acción, no es duro de matar, cabrón, no mames, pero bueno, baja la ventana, Elena, eh, ahí, pues me dejan sus comentarios sobre lo que opinan de este trailer, y pues, muchas gracias por ver este video, ya me dijeron que no me despido, así que voy a siempre a despedirme, gracias a todos y que tengan buen día.